¡Miii! 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 Yo no tenía nada más te ves que hay agua en el asfalto no sé no es real en mi notura en estos días feliz tengo que decir aquí no puedo esperar aunque es funcionar también te agarran y son días y días para practicar el conmisterio no tiene todo el ciudadano Barcelona se disfarza con el amor del formado de modernidad los latiramos intentaremos ser más amables y a una distancia potencial hay una voz que es familia dice de ver a ver cuando cinta de amistad me deja escrito en mi portal soy la vida en el fiel septiembre septiembre vendrá a buscar yo ser la región sobre saber tu patate a ser quien tiene a Dios que se 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 y la gente súper volvía a llevar su voz y al sátiro del pintor diciendo que la gente es tan impenetrable. Tenía llenas para volver de aquel maniobras de escabezo que genera. Soñaba con por dentro de la vida y en el mundo una buena mar. Así que es amar y en la cara de impaciencia. Y a una distancia silencial hay una voz que es familiar gritando y te acerques. Cuando el día en día ya está el casquero bello real es la vida embecil. Septiembre vendrá a buscarme y a una distancia silenciosa. Ya no sé la lección y solo sabiendo pintarte a la de nacer y en ver a Dios. ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!